Hola, estamos en Jacatul, Monterrey con el equipo ganador. Ellos son Melblock y son de aquí mismo, de Monterrey. De Monterrey, vamos. Perfecto. ¿En qué consistió su proyecto? Bueno, nuestro proyecto consiste en la detección de melanoma a partir de imágenes que están tomadas a lo que es el lunar o la región de interés. A partir de ahí, el resultado que se obtiene se guarda en blockchain, se registra en blockchain en un expediente clínico de pacientes. Ok. ¿Y por qué usar un blockchain? ¿Qué ventajas les va a dar? Bueno, blockchain tiene la ventaja de que toda la información que está ahí es indestructible, no se puede modificar, es inmutable. Entonces, aparte de que la única persona a la que puede acceder a esa información es la persona que la envía. Entonces, en este caso, si nosotros mandamos algún tipo de información, pues nada más podemos consultarla. Más que todo se eligió por seguridad, porque usan muchos algoritmos de encriptación. ¿Usaron algún proveedor de blockchain? Sí, se usó la blockchain de Ethereum. En este caso, como no contamos con Ethers, utilizamos la red de pruebas de Robsten. Ok. ¿Y qué sigue? ¿Van a continuar su proyecto? ¿Les interesa? ¿Qué surgió de aquí? ¿Sirvió? Digo, se llevan unos premios, se lo ha pasado bien bien. La verdad, se hubo muy padre el cacatón. La primera vez que acudimos, este... Bueno, este es un veterano. Y pues, si no, platícanos, ¿no? Pues, la verdad, yo creo que sí tiene algo de futuro en nuestro proyecto. Este, y no nada más en esta área, sino que se puede aplicar en otras, este, aplicaciones dentro de la medicina. Entonces, yo creo que... ¿Pudieron platicar aquí con gente que crean que les va a servir para poder continuar su proyecto con mentores? Sí, de hecho, este, dos de los mentores se nos acercaron para ofrecernos apoyo y poder, este, convertir en una empresa este proyecto. Y con ello, pues, este, poder ayudar a más personas, a, a, pues, en cuestión médica. Eso es. ¿Qué les gustó del Hackathon? La comida. Faltó un poco más, decían estos chavos, pues. Está encantado. Es lo mismo que pensé, pero la verdad, estuvo muy, muy bueno el hecho de convivir con más personas que también estaban compartiendo sus experiencias, este, desarrollando proyectos. Eso como que te entusiasma a que, pues, también desarrolles algo bien para que puedas competir contra ellos. A mí, personalmente, lo que me gustó fue la temática, ¿no? De que se enfoca en la medicina, porque usualmente he visto otros jajatones que se enfocan más en la tecnología. Y digo, está bien, no creo que esté mal, pero yo pienso que es mejor buscar primero las soluciones a un problema que buscar la tecnología en sí, ya que estás sesgando la creación de ideas. Sí, sí, sí. Bueno, pues, un gusto tenerlos con nosotros. Ojalá nos veamos en un Hackathon Party. Claro, gracias. 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 Gracias.